¡Arranca! ¡Chamacos! ¡Estamos vivos solo por hoy! Miércoles 17 de septiembre y todo el personal del programa aquí presente le estamos mandando una felicitación al Museo Nacional de Antropología que a partir de hoy ya es sin cuentón como varios que estoy viendo en este momento se inauguró el museo un 17 de septiembre de 1964 uno de los museos más bellos del mundo ¡Sí, señor! ¡Del mundo! ¡No es nada malo! ¡Ay, es nuestro museo! ¡Es un museazo! Como parte de los festejos lanzaron un video por el YouTube se le va a hacer un reconocimiento al creador de ese recinto el arquitecto Pedro Ramírez Vázquez y le van a echar una manita de gato a Tlaloc Ustedes hagan algo de provecho chamacos lleven a su familia a pasar a ese museo que ya quisieran en varios países está muy chido todos los domingos la entrada es de agarapa no hay pretextos aquí está mi galería mañanera ¡Oraré! ¡Las hermanas muertas! nos están acompañando esta mañana para presentarles la primera obra de arte que se llama A Echar la Mano eso que ustedes quisieran ahorita que alguien les echara la mano sobre todo ahorita que la circulación está plena el preciso Henry Monster Peña Nieto estuvo ayer con todos sus Monster amigos en Baja California Sur para picar la sopa de cómo andan las labores de auxilio y reconstrucción por daños de Odil que dijo pues eran relevantes de verdad Henry Monster echó a andar el puente aéreo recorrió las zonas afectadas anunció la creación de un grupo de trabajo permanente que conforma la Secretaría de Turismo la CFE protección civil que dará atención a toda la problemática derivada del huracán ya de entrada el secretario de Hacienda Videgaray anuncia medidas para ayudar a Baja California Sur un programa para permitir la deducción inmediata el 100% para el pago del ISR a las inversiones que las empresas de Baja California Sur tengan que hacer para reconstruirse también se van a diferir los pagos provisionales del ISR del IVA de las cuotas obrero patronales del Seguro Social Nacional Financiera les va a soltar a pequeñas y medianas empresas créditos hasta de 2 millones de pesos con una tasa fija de 9.5% para las empresas hoteleras y turísticas el Banco de Comercio Exterior va a ofrecer créditos desde 50 millones de pesos hasta 500 millones a tasas preferenciales algo que hay que decir a ver si nos pueden ustedes echar la mano en Protección Civil Secretaría de Gobernación hay mucha gente bueno de entrada se sabe que no hay que no hay muertitos que lamentar esto es que sirva como premisa pero no obstante hay mucha gente a lo largo y a lo ancho de la república que no logra conectarse o contactarse con sus parientes en Los Cabos por ejemplo o en algún lugar de Baja California en La Paz no logran conectarse entonces sería muy bueno a ver si nos dejan saber cuál sería o cuál puente han construido para que todas esas familias que no no pueden no pueden entrar no pueden comunicarse a California Sur porque no hay teléfonos porque no hay internet debe haber un puente del gobierno que sepa que sepa que sepa unir o por lo menos informar a estas familias que no saben de sus parientes de sus hijos del marido de la señora que estaban en Baja California cuando llegó Odile para que puedan entrar en contacto o por lo menos saber que están bien y que están ubicados ahí les encargamos antes de que acabe el programa si son tan amables ¡órale! Oigan chamacos aquí viene la segunda obra de arte y así se llama Viene Polo al que saludo ¡Hola! Muchísimo ¿Con P grande o con P chico? No Polo es con P con P grande ¡Ah! Viene con viene con P viene bien viene bien viene Polo Con P de pinche mira ¡Mira pues al Polo Sur! Oigan aún bueno aún no pasamos de emergencia bueno ¡Ah! aún no se acaban las tareas de aquello surgido por Ingrid y Manuel hay que ser hay que ser claros porque de pronto estas ganas de dar buenas noticias te pueden llevar verdaderamente al ocaso de tu vida todavía no pasamos el examen que nos puso Ingrid y Manuel el año pasado con resultados y con la gente ya viviendo en lugares donde se puede vivir todavía no pasamos eso pero ya llegó DIL y en el pacífico con Odil habrá que lidiar con todo lo que dejó a su paso ahora ya está presente una nueva amenaza se trata de polo una tormenta tropical que puede dañar a Oaxaca a Chiapas y a Guerrero las fuertes lluvias ya afectaron a algunas personas en Pinotepa Nacional y el Consejo Estatal de Protección Civil informa que hoy habrá suspensión de clases en todas las escuelas de los ocho municipios de la Costa Grande esta es una de las zonas más golpeadas por los fenómenos naturales en las últimas décadas basta recordar que en el 97 Paulina devastó Acapulco no podemos dejar de mencionar a Ingrid y a Manuel que todavía nos deben ahí algunas cosas y las consecuencias que aún se viven en Guerrero les recuerdo que el Servicio Meteorológico Nacional nos advierte que estos 10 días serían los más difíciles en materia de huracanes hasta el momento la población y las autoridades han actuado vamos a decir decorosamente ante la llegada de los meteoros esto lo digo porque escuchaba yo justamente ayer a una señora que no localiza a sus hijas en Baja California Sur pero ella estaba con sus hijos con sus hijas hasta el domingo pasado y el domingo pues tuvo que regresarse a su lugar de origen pero aduciendo que no sabían que iba Odile en camino habrá que decir y por eso cuando dije decorosamente lo dije en serio porque la información sí circuló sí circuló todo el... fuimos acompañando no solamente en este programa yo estoy consciente de que en varios sino que en todos los programas informativos se fue dando seguimiento se fue dando seguimiento a Odile desde que venía amenazante o sea me acuerdo muy bien que decíamos mira la trayectoria puede ser que se vaya hacia el occidente pero puede clavarse hacia el oriente y eso se llevó por lo menos cuatro o cinco días como está sucediendo con Polo ahorita porque a Polo no lo tenemos con la cercanía de Odile pero ya se viene a venir ya se viene a venir y eso desde luego ya se está notando en Guerrero pero está alertando lo que pudiera pasar si Polo se acerca más eso quiere decir que de alguna manera a punta de golpes a punta de muertos se ha aprendido algo de la naturaleza porque la naturaleza no tiene partido político no es rica ni es pobre la naturaleza entra y va parejo pero algo se avanza por cierto el próximo viernes se cumplen 29 años del sismo que derrumbó gran parte de la Ciudad de México fecha en la que nos dimos cuenta que nuestra cultura de protección civil servía para nada son casi 30 años donde debimos aprender algo de estos asuntos vamos muy lentos ojalá que lo que se avance sea seguro ¡Oraré! prendido sobre la rama y la pobre orangutana los pies en la palangana el orangután y la orangutana el orangután y la orangutana la música elegida por Ramiro Gómez aquí presente desde luego nos deja ver un tema pues bastante bastante sordido ¿no? por lo que representa pero la obra se llama Racista sin Castigo autoridades de Querétaro comentan que para que el individuo que es panista y que emitió insultos en contra de Ronaldinho Gaucho sea castigado es necesario que el futbolista denuncie al agresor por un lado dices bueno Ronaldinho está llegando a México a lo mejor pues a lo mejor no considera que es pues una buena entrada empezar a demandar a un carnalito ¿verdad? a lo mejor lo considera así y dices bueno pues es la administración también de su carrera y de su imagen pero también al mismo tiempo podríamos decir que es una gran oportunidad para Ronaldinho que llegando al país después de un suceso tan vergonzoso como estos pues se hiciera una un pues que demandar al tipo sería ejemplar sería algo ejemplar no nada más para el país o sea esto esto circula tratando de ser fútbol y tratándose de él circula y esto sirve para que en otros lados donde hay nunca falta un un no sé podríamos llamarle a este caballero porque ya le dijimos individuo ya le dijimos panista a este carambana carambana tarambana mequetrefe come cuando hay estúpido poca ropa basura ¿alguien más a la una a las dos idiota que por qué no que le diga idiota dije bueno que me estoy colgando tanto porque porque nunca va a faltar uno entonces a lo mejor también sería de entrada que Ronaldinho con su con su fama pusiera como dice el doctor de la rosa un ejemplo maravilloso de decir bueno pues yo estoy llegando y todo pero pero no se vale que eso suceda no no sabemos si si finalmente Ronaldinho lo hará lo que no queda duda es que si se debe actuar para que la discriminación y el racismo y el clasismo sean erradicados de nuestra cultura porque no seguir los ejemplos que en otras partes se dan hay precedentes hay precedentes el tipo que le lanzó un plátano a Dani Alves en un juego de España se acuerdan se le sancionó con la prohibición de entrar a los estadios de fútbol no puede entrar a un solo estadio de fútbol que tal el dueño de los Clippers Sterling luego de emitir un comentario racista lo suspendieron de la NBA y lo obligaron a vender a su equipo o el caso de Dan Ferry gerente de los halcones de Atlanta a quien el propio equipo tuvo que disciplinar con un par de patadas en el hocico por comentarios racistas la CONAPREG ya comenzó acciones por el comentario de este individuo que además es panista y oriundo de Querétaro las autoridades locales esperan la denuncia de Ronaldinho en el PAN que dicen que busca el bien común y que está muy atento a todo lo que son los derechos humanos los derechos humanos y el bienestar de la gente incluso el individuo que es panista que es de Querétaro y que se apellida Tereviño en un acto de gran humanismo dijo que él entendería muy bien que lo entendería tal cual que lo echaran del partido imagínate nada más que conciencia él entendería muy bien que lo echaran del partido aunque fuera con una patada en el culé él lo entendería pero parece que no habrá sanción alguna estaría chido que las autoridades actuarán sin necesidad ojo 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 con con todas las de la ley pero debería haber asuntos que van por default que van que van como se dice por oficio que se persiguen de oficio la discriminación tendría que ser uno de estos casos ¡órale! chamacos en este momento seis de la mañana con cuarenta y cinco estamos transmitiendo desde Foro TV el mañanero está al aire y por hoy nadie lo puede remediar ¡órale!